Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo y huélgate con el pelo Tu cuerpo es puro Siéntate en ese dedo Yo estaba bebiendo pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba bebiendo perreando y con ella me rodeé Yo estaba bebiendo perreando Yo estaba bebiendo perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le va a su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le va a su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Y vamos a dar la bienvenida a ellos, buenas noches ¿Dónde están ustedes? Un aplauso a las mujeres Buenas noches Buenas noches, de verdad, gracias Como siempre un placer para nosotros estar aquí en tu programa Y esta vez vamos a hacerte la invitación Yo creo que tienes que sacarte del programa Y llevarte al evento Yo creo que sí Porque dos veces no ha quedado más No, me han prometido y no me han cumplido Y él está bien, hasta modelar puede ir Él está bien Él está yendo al gimnasio y está haciendo 10 Yo también llevo una 10 de 30 ¿Qué nos trae por aquí? Por ejemplo, mira, tú sabes que como siempre JCM Producciones siempre se caracteriza por hacer lo que son eventos de moda Totalmente diferente aquí en la ciudad de Santiago Por ejemplo, la otra vez que te invitamos Fue para un desfile que queríamos, que hicimos Que era en nieve, como se llama Rey y reyes de invierno Entonces era la temática en nieve Esta vez queremos hacer algo totalmente distinto Pero esta vez algo en agua O sea, los modelos van a modelar directamente en agua O sea, es como una, puede decirlo así ¿Cómo así en agua? Claro, claro O sea, que es un derroche de bikini Un derroche de sandalias Ay, no puedes modelar Pero un vestido se daña Claro, no hice la idea El primero vestido es así como tiene la chica No, 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 no No, es que está Es que ese no es el concepto Usted no sabe lo que es un concepto de modelar en agua Bikini, cularle, cositas Eso va, eso va Es que eso es lo mismo Tú verías eso más de lo mismo Pero daña los vestidos si tú lo mojas No, porque esa es la idea ¿Daña los vestidos? ¿Uno vestido tan caro? No, no, no No me hable de eso, no Es que eso no importa O sea, de eso se trata La moda no tiene reglas ¿Tú crees que, por ejemplo Mi compañero El Padrino Una persona ya con un poquito más de edad que nosotros Problemas cardíacos Pueda ir a esos eventos ¿Y tú supieras que uno de los modelos mejores pagados Tiene prácticamente la edad que él tiene? ¿Pero tú supieras? Pero no tiene... Vamos a un tema ahí, vamos a un tema Dale, dale, espérate Dale, Padrino Yo te estoy diciendo Él da para eso Tiene la misma edad que él Pero no la misma barriga Miren, déjeme decirle algo Que tengo una curiosidad Tú que manejas lo que es lo fashion Lo moda ¿Por qué es que dentro de ese mundo Realmente yo siento Como que hay cierta discriminación ¿A qué me voy? Yo no veo, por ejemplo Dentro del mundo de la moda Precisamente eso que él dice Modelos que sean de barrigoncitos Si no, siempre quieren vender los likes Siempre quieren vender los cuadritos Entonces, ¿por qué esa discriminación dentro de la moda? Porque yo con esa barriga voy a la moda Y compro moda Entonces, ¿por qué no discriminan a los barrigoncitos Dentro del mundo de la moda? Bien, buena pregunta Si tú te diste cuenta La semana que vinimos O sea, la vez que vinimos Eran cuadritos toditos Si tú te das cuenta Los chicos que están aquí No tienen ese tipo de perfil Porque en realidad No, pero no hay que ver dónde ¿Por qué están pasando? Pero mira, y este de aquí Este de aquí Y es que está ahí No está Tiene cuadritos Vamos por ahí Mira, en el mundo de la moda Eso es un error en República Dominicana Por ejemplo, mira Nosotros nos caracterizamos De que no tan solo el modelo Aprende lo que es a modelar Sino que le saca provecho Pero mira, ella es una modelo Que tiene 24 videos A nivel de aquí De lo que tiene que ver Vamos, vamos, vamos Porque es que El contexto El contexto Mira, vamos a empezar Vamos a empezar por ella Por ella Por ella ¿Usted paga por ella Para ella? No me la ponga nerviosa No, no, no Por ejemplo, ella ¿Qué? Explícame ¿Qué tú no puedes resaltar de ella? No, no sé Dime Dime Padrino Padrino La cola del vestido Le da Le da Una elegancia Así Tremenda Ok Perfecto Por ejemplo ¿Qué cualidades debe tener una joven Para pertenecer a lo que es La escuela modelada? Por ejemplo Algo que él decía es cierto Por ejemplo Hay la agencia de modelaje Que busca un prototipo Un prototipo exacto De modelos Con nosotros totalmente diferente Aquí tenemos todo tipo de modelos En el caso de ella Por ejemplo No es que tiene una altura tampoco Pero Ella está entre los modelos Mayormente que se busca Sí, pero Ella está Ella pasa 100% más Que la que ganó En mi república Sí Sí Cuidado con este tema No, no Es que no es que Si usted es No, no Nosotros no La que ganó Mi república dominicana Es un fleje Es una vaina que por ejemplo Es la verdad No, no No, no No, no No, no Tú sabes que nosotros somos agencias Pero nosotros Disculpa Le auguramos éxito Nosotros como Yo no Sí, sí Porque está representando La república dominicana Aquí está Tanta mujer bella Que represente Haití Pero han ido un regreso Bonita Y no han ganado Que gane Una fea Que gane Una fea Para que Tanta mujer bella Que hay en este país Y todo el mundo puede Ah, pero sí Pero esa no Usted es una negra bella Reidor Usted sí Usted tiene un flow Que usted Queda alemanda Entonces Bien Continúa con el tema Exacto No, por ejemplo No tenemos un prototipo de chica Pero en realidad Ella ya Si ella califica En cualquier quizá Concurso A nivel internacional Tanto nacional Como internacional Pero nosotros No basamos en concurso De hecho Yo no trabajo Con esa temática Yo trabajo Para que el modelo Por ejemplo Vea esto Como una carrera Cuando usted Mencionaba 24 videos Que ella lleva Pero videos Videos de qué Y pagados Pero videos musicales Ah, videos musicales O sea, chica Es una de las modelos Quizá Y ella también Tiene videos musicales Realizados Pero ella quizá Como tiene ya Un poquito más de tiempo En la moda Ella es más guaguaguá Sí Hace subele Esa que poseen Igualmente los varones Porque no es que están Solo Por ejemplo Jefe ¿Cómo se llama el joven? Májestro ¿Cuál es el nombre? Samuel Es que no le permiten Que miren para los lados Tiquete y protocolo Tóngase aquí Samuel Sí, al lado de Jefe Y ospácalo No, pero aquí Venga Entonces en el caso De los jóvenes Yo quiero ser modelo ¿Cuál es el perfil Que debo tener? Por ejemplo En el caso de ese Si ustedes se dan cuenta No tiene una altura Tampoco que digamos De que exageradamente alto Pero un modelo Que vende bastante Por ejemplo Ese modelo Por ejemplo El modelo actualmente Mejor pagado A nivel internacional Es John Cartagena Y él Es uno de los modelos Diría que el perfil Que él posee También la misma característica Que tiene ese modelo Sí, pero aquí Escúchame que te interrumpa Aquí hay bullying Sí, porque yo veo Que leo Inmediatamente Pasó el hombre Lo enfocó a él Pero la joven Está ahí Y no la han enfocado Todavía ¿Eh? No, no Pero yo está mal Está mal No, pero en realidad No tenemos un prototipo En realidad JCM Productions Incluso nosotros Tenemos madres Madres que tienen Alrededor de 45 Pintos de años Incluso son modelos Con nosotros Son madres que estuve Claro Madres que se cuidan Pues te voy a hacer realitos O sea, también Son modelos Pero Madres modernas Madres modernas Sí Son madres modernas La regidora Quiere inscribirse Incribirse Sí En el ámbito exactamente De los requisitos Pero para pertenecer a la academia ¿Qué tendría yo que hacer Si yo quiero pertenecer a tu academia? Por ejemplo Básicamente Guntarte lo que es el medio Porque a veces hay cosas Que tú Quieres entrarte a algo Pero tú ni estás seguro Ni que tú estás bailando Por ejemplo En la agencia de modelaje Que es JCM Productions Aquí por ejemplo Te capacitamos En lo que etiqueta Protocolos Pasarela Modelos Modelos de fotografía Modelos de fashion show Por ejemplo Un entrenamiento Que nosotros efectuamos Dura de 6 meses A un año Dentro Dentro de lo que es modelaje Viene la etiqueta Y el protocolo O sea Todo esto Está incluido Exacto En el paquete Exacto ¿Cómo se come los Pica pollos ¿Cómo se debería comer? Con los pica pollos Sí Como debe ser Con los cubiertos No con los dedos Cuando usted agarre un mulo Por favor Un mulo así Con mucha grasa Usted le quita el cuero Y usted se come el cuero primero Sí porque hay gente Que se pasa de 6 finos Diga que ¿Cómo están el pan Con el cuchillo? Exacto No no señores Eso no es protocolo Para eso Dios Le dio las manos ¿Cuántas personas Como Desde qué edad Cuenta Por ejemplo Nosotros tenemos modelos De 6 años en adelante Niña es esa Sí claro Y niños también Varones Tanto hembras Como varones Imagina esta niña Nosotros tenemos una Mira que Quizás por la hora No pudimos traerla Pero esa niña Mira Es muy conocida O sea profesionalmente Tiene título Como toda una modelo Profesional Que es lo que te digo Que es lo que te digo Que al que ser niños También le enseñamos Lo que deben aprender ¿Cuántos alumnos Hoy en día Tienen? Por ejemplo La agencia mayormente Siempre está entre 150 Y como ustedes Pueden coger Tanta gente Así Un día Vamos El desfilista Cooperando No creas El desfile de diciembre Habían 200 modelos De ustedes O sea Sí En la pasarela El evento de diciembre Cuando nosotros vinimos Eso fue increíble De verdad Que yo agradezco mucho El apoyo Una pregunta Una pregunta Por ejemplo Aquí en el programa Lo que nos pagan Son los anuncios El camarógrafo Le paga el programa Es obvio ¿Verdad que sí? Sí A los modelos ¿Qué es lo que con ellos? Exacto ¿Qué es lo que con ellos? Pero lo que te decía Ahorita cuando te mencionabas Que un video musical Por ejemplo Por ejemplo A ella le pagaba Hasta por un video musical 11 mil y 12 mil pesos O más Por uno solo Claro Y el modelo Bueno Más sentarse ahí Se hace este famosa Mira pues yo necesito No, sí, no Yo necesito ir para allá Yo voy para allá Yo voy para allá Varones tenemos que Por ejemplo En estos días ¿Y tú sabes los videos Que yo he salido Y no me han pagado un peso? No, no, no Hablando de videos A mí me pagaron Para salir un video El otro día De wifi Ah, bueno Me pusieron mis moñas Para que saliera en el video Es lo que te digo Es algo que tú aprendes Para sacarle provecho No es tan solo como Que un happy O algo que No, que se debe hacer Porque hay personas Que a veces dicen No, que para que mi hijo Esté estudiando modelaje Lo pongo quizá a estudiar inglés O a ponerle otras cosas Claro, estudiar inglés Es importante Pero el que tú lo eduques Lo discipline Y que le enseñes Lo que son costumbres y modales Oye Y que te paguen por eso también Oye, eso se pasa de las rayas Mira, yo tengo una pregunta Que tú sabes Que es siempre como La inquietud De los padres Sí, yo sé Y es el hecho De que Decía Es el hecho De que hay padres Que entienden Que el poner a su hijo En modelaje Eso le afecta Lo que es su tendencia sexual Entonces Realmente Yo entiendo Yo que conozco Realmente Que lo que hacen Es que moldean Lo forman Lo enseñan A comer en una mesa A vestir A caminar O sea Tener un perfil Realmente Como debe de ser Eso No te ha traído Ciertos inconvenientes Que el padre diga No, yo no voy a meter A el hijo mío ahí Porque ahorita Se vuelve mariquita O esto y lo otro No Eso es algo que Solamente ocurre En República Dominicana Para serte sincero Y es totalmente errado Lo llaman homofobia Al contrario Cuando tú metes un modelo Por ejemplo En caso de un hombre A una agencia de modelaje Lo que la agencia Te enseña Es sacar tu masculinidad ¿En qué sentido es? Porque un modelo Eso es lo que tú lo entrenas Por ejemplo Que cuando debes modelar A una pasarela Tienes que estar derechito Que tiene que por ejemplo Mirar al frente Estar serio O sea Las ropas que vendes Debes sacar como plomo Como la parte masculina Tú ya tú la sacas Para afuera Respetando su preferencia sexual Porque lo sexual No tiene que ver Con lo profesional O sea Un modelo puede ser Lo que sea Y eso no afecta En hacer su trabajo Es como las mujeres Las mujeres Las mujeres Lo que tú le sacas El feminismo Que ellas poseen Pero una modelo Para ser modelo Lo que le dicen aquí Muchas veces De que a ti tú Es sacarle el potencial De ser mujer Porque incluso La tiradera quizás De a veces Muchas veces Porque quizás Venezuela Tiene mayor cantidad De corona Entre las mujeres Venezolanas O sea A nivel internacional Es porque a veces Dicen que las dominicanas A veces tienden Tienen que ser un poco De ser un poco mayor Esa es la expresión Dominicana Porque a veces Hay mujeres Que no son como Femeninas Entonces una agencia De modelaje Lo que saque El feminismo De una mujer Y no tan solo eso Sino que sacar Ese feminismo Tú también le sacas Provecho Porque cuando quizás Un artista Me contrata una modelo Lo que él quiere Que ella refleje En el video Es sensualidad A la hora ya sea De modelar Mirar directamente De la cámara Otra pregunta ¿No se te hace difícil Como dentro de lo que es La estructura Que tú tienes En el modelaje Como tú tienes Vamos a decir Un talent show O sea Tú tienes Tú ofreces Los servicios Las figuras A cualquier actividad A cualquier evento Artista Esto Con esto de que Ahora mismo Se está explotando Lo que es La volu... ¿Cómo es? Voluptuosidad Mucha 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 Pompi Mucho seno Y más Lo que es el género urbano Eso no te afecta Para colocar Por ejemplo A esta niña Que tiene un perfil Un poquito más light Cuando Lo urbano Lo que están buscando Es otra cosa Si supiera Que hubo un momento Que me asusté un poco Porque en realidad Cuando implementé La agencia Aquí en el bloque Dominicana Por ejemplo El entrenamiento De yo Como instructor De modelo Es internacional Cuando lo implementé Aquí me asusté Un poco Porque cuando llegué Lo primero que veía Era que La modelo Que contrataba Era mujer operada Trasero Que casi de nuda Que bastante vulgar Entonces yo no trabajo Con ese concepto Entonces Que yo he visto Viendo Que a través del tiempo Estaba observando Que replica domínica Ha cambiado un poco Esa parte Ya se ha ido puliendo Porque cuando ven Que un video De romeo Que ven un video De wisi O sea Esos artistas Que ven que buscan Modelo profesional Mujeres Que en vez De verse así Son mujeres Sexy Bonita Delicada Y no De cantidad de senos Sino totalmente Delicadita Entonces Han cambiado De hecho Estos últimos Meses Me he quedado Impresionado Con la cantidad De contratos Que nosotros Hemos cerrado Porque parece Que los artistas Están cambiando De concepto Porque están tratando De ver Que deben cambiar Ya para cerrar La parte La ubicación Y como la persona Se comunican contigo Y también Recuerda el evento Que parece Ya voy Si Ah el evento Ok El evento es El 30 de este mes Próximo Como le decimos Le dijimos ya La temática Que vamos a utilizar Lo que es una temática Totalmente diferente No se ha visto A nivel diría del país Porque nunca Habéis visto aquí Una pasarela Totalmente en agua Lo que queremos hacer Y como él decía La preocupación del vestuario Se van a sorprender Los contactos están ahí Al 829 929 3319 Ya ahí le damos Las informaciones Y estamos ubicados En lo que es la Avenida 3 de Asalaga Eso está un poquito Más para abajo De hecho Ok Muchas gracias Juan Carlos A todos los jóvenes A las jóvenes También por estar con nosotros De esta forma Despedimos Esto es En Coro TV Señores Mañana Continuamos Y el lunes Nos vemos en vivo Pasen todos Feliz resto Del fin de semana Dale No можем Y el lunes Nadie goza como yo Nadie goza como yo Nadie goza como yo Caliente Caliente, se siente Mi barrio, mi gente Caliente, se siente Mi barrio Galaxia TV La imagen Que se proyecta